la tranquilidad social. Insistimos, nosotros no estamos de acuerdo con los bloqueos. Hacemos un llamado a las expresiones políticas que se manifiestan por desesperación y que recurren como última medida al bloqueo, a que no lo hagan porque estamos siendo testigos de una política de omisión y de perfil. Vimos el altercado que hubo en Hacienda Blanca con los desplazados de Tierra Blanca. Todo el mundo está de acuerdo que altera la vida de las personas que viven en la zona. Pero eso es muy distinto a que se esté propiciando un ambiente en que se confronten los ciudadanos. Ahí hay por lo menos indicios de que hubo provocaciones y que no son precisamente los ciudadanos que habitan en la zona los que se están inconformando. Eso amenaza con desbordarse porque el problema no se ha resuelto. Vemos que el problema de San Juan Mazatlán, en el mismo, donde está sumestrada una diputada o no ha sido retenida, situación lamentable, pero que hay en el que hay, en el suceso en el que ya hay conato de problemas entre los habitantes, porque hay personas que están bloqueando a los bloqueadores, hay amenazas de agresiones entre habitantes y los manifestantes y eso es omisión del gobierno del Estado. Nosotros le queremos decir a todas las fuerzas políticas, a todas las expresiones, que hoy más que nunca debemos cuidar la forma en que nos manifestamos, que hoy más que nunca debemos entender que el uso incorrecto del derecho a la manifestación y a la petición puede desembocar en un peligro, en una peligrosa ilusión social. Y por eso nosotros estamos haciendo esta rueda de prensa. El movimiento antorchista da su postura ante esa omisión de las autoridades y el peligro de que nos sumerjamos en otro conflicto social en Guadalajara. Porque en el contexto de la pandemia, por la falta de trabajo, por la preocupación, por los problemas económicos, por los problemas sanitarios y ahora por la falta de atención de las autoridades, los oaxaqueños están al borde del progreso, no solo sanitario, sino político y social. Y el movimiento antorchista quiere dar su postura y sobre todo quiere hacer la invitación, aunque todavía no signifique mucho, aunque todavía no se ha considerado nuestra postura. Nosotros queremos dar una invitación a todos los sectores sociales que se han estado manifestando, al comercio establecido que se siente afectado por el desastre que hay en el gubertaje, a los locatarios de los mercados que han estado manifestando su inconformidad por el centro gastronómico, a los mezcaderos y a todas las organizaciones, a que aprendamos y a que entregamos el uso correcto.